Divertire 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 Seguro que, bueno tu dices cuando quieras tomar líquido o algo Pero lo que bien se ve Wow Me refiero No es que es alta resolución Sino que se ve bien comparado con Sabes Pero cuando jugamos el monitor así Chiquitito La computadora que nos regaló Lucy Wow Era buena, funcionó pues La reparamos muchas veces Filmó un video corto Para enviárselo entonces a nuestros primos Si 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 Manda fotos Manda fotos Oh Si esta era una parte estresante Era super estresante todo esto No Esa canción era super divertida Que divertida esta canción Que mierda Ahora me toca a mi Mira Watch and learn Watch and learn Hay que ser still Stealth Pasa por ahí abajo Pasa por ahí abajo Con la X te agachas Que no, pero no sirve la palanca Y entonces para que coño trae las palanca Que baño mas miserable Con la X te agachas Que miserable Y con esta enfocas la mirada Primera persona Y que, viola No se porque hice eso Pero lo tuve que hacer Para que no me vea Para que no me vea Si lo agarra por atras Porque al ca Como lo hacía Yo se, pero ya va coño Estoy haciendo los controles El cuadrado es para acá Y el círculo La coña Que es lo que lo quiero Y el de arriba es para enfocar Ok Y también pegarse así de las paredes Como era para caminar lento, así despacio A ver Oye, no se puede Pero que chingo eh No, pero yo si me acuerdo que uno Podría caminar lento Es que, es la palanca Algo esta pasando Pero que No, creo que con uno de estos Puedes caminar lento Ah, ya, ya Te refieres a Así que no se haga sonido Wow 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 Ya, eso lo estoy buscando Perro, no puedes ir al menú Para ver las teclas Yes No puedes Jejeje 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 Coño la madre Jejeje 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 Mira, ya lo que he hecho en ver Estas palangas Hay que presionar este botón No, pero no ¿Cómo que no? Es más, eso es lo que te hace caminar lento Es probable que sea eso Just for let you know Qué divertido Nunca pensé que fuera tan divertido este juego No, ya lo hay No, ya lo hay No, ya lo hay Si es más No, no tiene que haber una forma No hay que no fuera Caminar lento Sí, claro que la hay, solo que no lo sabemos ahora. Bueno, Mati está tardando bastante, seguro volvieron a hacer un mismo día. Cargarle con trabajo que no le corresponde ni el tiempo que tiene. Ya no, pero no, yo quiero el horcado. No, no, eso está bien. O sea... Ah, ya me acordé cómo es. Tienes que presionar ese botón varias veces, muchas veces. O sea, a buscarlo y presionarlo mucho fuerte. ¿Cómo qué? Sí, con el parte del cuello. Uh, pirulín, pirulín. Eh, mira, lo lograste, muy bien. Eso. Exactamente lo hice. Seguí fuerte. Ah, no. No, no, no. No va, espero que se levante agora. No, no en la mano. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. No creo que puede salir rápido y pegarte en ese mundo Ah, si, puedo hacerlo Usar las zonas oscuras Dios amigo Ya, estaba practicando V***** no, ¿y todos los demás juegos? Eso, muy bien, muy bien Yes Vamos a ver cómo va Ayuda Ayuda, ayuda Jajaja Jajaja Dale, dale Fuerza, golpe Pum 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 ¡Pum! 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 ¡Me matan en el piso! ¡Qué cobarde! ¡Peleen! ¡Peleen! ¡Sin arma! No estoy seguro si tienes razón de lo que estás diciendo que puedes caminar lento. Yo pienso que no, no se puede. No se puede hacer eso. Tiene sentido lo que dice. Presionar un botón. Dejar pegar a un botón. ¡Ay, tu papá es el análogo! ¿Haciste ruido? ¿Haciste ruido? ¡Sigue! ¡No! ¡Vete! 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 ¡Yay! Ya el viernes, cuando lo... ¿Sabes? Le haces un rom, te tienes que ir. Simplemente vete. ¡Eso, eso! ¡Pum! 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 ¡Eso! Una ración. ¿Qué haces detrás del montacargas? ¡Es más! ¡Pum! 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 Bueno, vas a tener más oportunidades, ¿eh? ¡Yes! ¡Snape! ¡Snape! Go to the elevator! ¡There's nowhere! ¡I know! ¡Cut up! ¡Ya lo jugamos! ¡Ey! ¡No! ¡Ya va! Espera que... ¡Estoy despejado el ascensor! No, este... ¡Tiene que bajar! ¡Ya! ¡Está abajo! ¡No está abajo! ¡Oh! ¡Tiene razón! ¡Ahora está abajo! Por ejemplo... ¡Teen work! ¡Teen work! ¡Pero cómo allá va! ¡Quiero al cambio! Pero... ¿Ya lo hiciste? Lo sujetaste... Y luego soltaste... Impresionaste el botón muchas veces... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos otra carga! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hiciste? No, no va a funcionar... La ascensor no funciona... Verga... ¡Vete, vete! ¡Vete de ahí! ¡Vete para el... ¡El agua! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Vete... ¡Ey! ¡Te puedes lanzar al agua también! ¡Por ahí! ¡Juhu! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Quédate ahí tranquilo! Flotando en el agua, pasivo... Vaya, se te estaba llamando así, saliendo de cualquiera de ellas. ¿Como el dión? Nada. No lo sé, está, está, mira. Ah, tienes que ir a la escalera, claro, Dios mío. Esa escalera. Claro, está quedando así, ¿no? Ah, esa es otra manera de subir por allá. Yo a ver. ¿Bien? Está caminando en el fondo del concreto, ¿no?